¿Cómo hacer un gel limpiador facial? Los ingredientes para esta receta son Extracto de bambú, 6 gramos Agua mineral, 87,8 mililitros Lauril sulfoacetato de sodio, LSS, 3 gramos Comaxantana, 1,6 gramos Fragancia, cacao shoco, 1 gramo Cosgar, 0,6 gramos Una pizca de colorante color oro Antes de comenzar hay que desinfectar todo el material con alcohol de 70 grados Para todas las fabricaciones la balanza de precisión es necesaria Los utensilios para esta receta son Un recipiente de acero inoxidable Un batidor Una botella Una espátula de silicón Verter en un recipiente el agua mineral y el extracto de bambú Agregar el LSS Lauryl sulfoacetato de sodio Y revolver Agregar la goma xantana y mezclar enérgicamente Adicione la fragancia, el Cosgar y el colorante color oro Mezclando bien entre cada ingrediente y para terminar poner en una botella Su receta está lista Los ingredientes para esta receta son Extracto de bambú 6 gramos Agua mineral 87,8 mililitros Lauril sulfoacetato de sodio LSS 3 gramos Coma xantana 1,6 gramos Fragancia cacao xoco 1 gramo Cosgar 0,6 gramos Una pizca de colorante color oro La pizca de color disciples